Como parte de los festejos del 485 aniversario de la Fundación de Puebla, se llevó a cabo la conferencia Combate de Flores, reviviendo una gran tradición poblana. Trata de un desfile donde participan carruajes, bicicletas y mujeres adornadas con flores, y que de acuerdo con el archivo municipal, el primer desfile se realizó en el año de 1895. Una fiesta que en esencia lo que hace es poner a los ciudadanos en el centro de la atención pública. Una celebración en donde mujeres y hombres, jóvenes y adultos, se reunían para combatir, intercambiando ramos de flores, por una sonrisa, esperando lograr con un poco de suerte una cita promisoria. El combate de flores se realizaba cada 21 de abril, y es uno de los archivos históricos más completos con los que cuenta el ayuntamiento, festejo que será retomado después de 40 años. Para rescatar las tradiciones poblanas que se tienen en el archivo municipal desde finales del siglo XIX, este domingo, en punto de las 11 de la mañana, se recreará el Combate de las Flores, con la exhibición de 30 Autos Clásicos en el Zócalo. A las 12.30 horas, se inaugura una exposición fotográfica, Combate de las Flores, de Mariana Tagle Calderón, en Palacio Municipal. A las 13 horas, se dará el banderazo para el desfile. Durante el recorrido, se repartirán más de 10.000 flores, por 60 personas caracterizadas. Situémonos en 1895, todavía no está este palacio. Dos años después, en el 97, se va a empezar a construir. Toda esta celebración se combinaba con música. Siempre había concursos de bandas. Por supuesto, tenemos el programa que se toca. Hay dos bandas que van alternando. Por una parte, la del 13º Batallón y por otra, el Batallón Zaragoza. Para cerrar esta actividad, se tendrán tres conciertos con Erika Astorga, Orquesta de Memo Salamanca y Pin Up, iniciando desde las 2 de la tarde. Con imágenes de Roberto Reyes, informo para Pola Noticias, Daniel Caro.